Unos lo tienen corto, otros lo tienen largo, unos feo, otros bonito, unos siempre lo utilizan, otros no tanto. ¡Exacto! Hablamos de los apodos en el fútbol mexicano, que gusten o no, son parte importante del deporte más popular del mundo. Chupete, Dede, Cabrito, Patrulla, Jefe, Capi, Emperador, Ugol, Cabo. Difícil recordar a todos estos jugadores sin el apodo que los distinguía. Los grandes cronistas de fútbol a lo largo de la historia se han encargado de poner cientos de estos apodos entre las estrellas del balompié. Enrique Bermúdez, Roberto Hernández Jr. y Gerardo Peña han buscado en las características de cada jugador para ponerle un sobrenombre. Aunque claro, está el más grande de todos, Don Ángel Fernández, quien encontraba en las virtudes del futbolista el apodo exacto, siempre enalteciendo al protagonista. Ejemplos de ellos son el Piernafuerte Galindo, Calimán Guzmán, Confesor Cornero, Cabo Caviño, Superman Marín y el Astro Boy Chavarín, entre otros. En fin, así el fútbol mexicano y sus apodos, entre Churpías, Machacados, Chofis y Chilis. Por cierto, este último apodo se lo pusieron a Emanuel Cerda, por algo que se conoció muy bien en la intimidad del vestidor de tigres. Y también está el Diablo Núñez, también conocido como el Chico de Chile, Chupas López. Y hasta muertos hemos tenido los personajes de Cadáver Vázquez y Cadáver Valdés. Como anécdota, Valdés jugó en Chivas en los noventas y coincidió con un jugador de apellidos, Cruz Verde. Era curioso escuchar el sonido local del Jalisco decir, Entra Cruz Verde por el Cadáver. Apodos y más apodos en el fútbol mexicano. Usted, ¿cuál recuerda? Alejandro Aguirre, Azteca Deportes.